Hoy en la sección Los malvados del western tenemos a Kirk Douglas por el día de los tramposos. Pocos actores están dotados como Kirk Douglas para interpretar a personajes atormentados o moralmente ambiguos, por lo que no es extraño que George Stevens dijese sobre él ningún otro actor protagónico estuvo más preparado para explotar el lado oscuro y desesperado del alma y por lo tanto para revelar la complejidad de la naturaleza humana. Kirk fue un gigante de la interpretación, pero quizás sea menos conocida su sobresaliente faceta como productor. Así, para evitar las imposiciones de las grandes compañías y al igual que haría su buen amigo y en ocasiones rival Bar Lancaster, con el que compartió títulos de crédito en seis ocasiones, fundaría su propia productora, La Virna. Tanto con La Virna como con su filial, la Joel Productions, protagonizó buena parte de sus más populares y prestigiosos largometrajes, Senderos de Gloria, Los vikingos, Un extraño en mi vida, Espartaco o Siete días de mayo. Se estrenó en el western por imposición de la Warner con la magnífica Camino de la Horca, dirigida por Raúl Walsh, en la que dio vida a un sheriff con un pasado traumático, y tras protagonizar un western menor sobre taladores de bosques, La Ley de la Fuerza, volvió a ser dirigido por otro maestro, en esta ocasión Howard Hawks, en el pre-western Río de Sangre, donde interpretó a un trampero. En 1955 protagonizó su primera producción, Pacto de Honor, un western pro-indio en la que encarnó a un explorador preocupado por mantener la paz en la frontera mientras vivía una relación interracial con Elsa Martinelli, y la excelente La Pradera sin Ley, como un vaquero sin rumbo reconvertido en mentor de un alocado muchacho. Dos años más tarde, coprotagoniza junto a Bart Lancaster su western más popular, Duelo de Titanes, de John Sturges, llevando a cabo una portentosa composición como un alcoholizado Dog Holiday. Y ha oído bien. Para en 1959, repetir con John Sturges en El último tren de Gunghill, film igualmente producido por La Virna, en el que se enfrentaba dramáticamente a un antiguo camarada, Anthony Quinn, al haber violado y asesinado el hijo de este a su esposa. A comienzos de los años 60, interpretó y produjo otros dos excelentes films del oeste, El último atardecer, prácticamente una tragedia griega protagonizada por vaqueros, y el neo-western, los valientes andan solos, dando vida al inolvidable cowboy incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos, John Barnes, su personaje preferido. Tras participar en la decepcionante Camino de Oregon, que contó con un excelente reparto encabezado por Kirk, Robert Mitchum y Richard Widmark, lo pudimos ver formando una formidable pareja con John Wayne en la vitalista Ataque al carro blindado, de Bart Kennedy. En la década siguiente, sus trabajos fueron menos interesantes, e incluso alguno impropio de su talento. Así apareció en El gran duelo, como un veterano pistolero arruinado que aceptaba batirse en un duelo espectáculo, Los justicieros del oeste, película producida y dirigida por él, encarnando a un ambicioso Marshall, y la comedia Cactus Jack, en el rol de un ladrón de bancos junto a un joven Arnold Schwarzenegger. Su última película en este género fue el film ambientado en Australia El hombre de río nevado, en el que interpretó a dos hermanos con caracteres muy diferentes. El hijo del trapero aparece en esta sección en la admirable El día de los tramposos, de Josef Leo Mankiewicz, un bandido ingenioso, inteligente, carismático, que no dudará en utilizar, traicionar y asesinar a sangre firia a sus camaradas para recuperar un botín robado, aunque, paradojas del destino, al final terminará en las manos del bueno de Henry Fonda.